Sigue avanzando la causa vinculada al avión de MTRASUR, Mahaner, Keshen Farser, ya no sabemos bien de qué empresa es. Todo indica, sí, que es iraní en definitiva de una empresa iraní y vinculada a la Guardia Revolucionaria. Ahora, hay novedades en el plano nacional y en el plano internacional. Yendo a lo estrictamente nacional, lo que nos vamos enterando es cómo se han ido peritando, por ejemplo, los celulares y las tablets que fueron secuestradas a los miembros de la tripulación. Ayer se conocía la noticia del celular de Gassemi, con imágenes de él con un uniforme de la Guardia Revolucionaria de joven, también con banderas que decían muerte a Israel, con distintas consignas políticas, con misiles. Bueno, esa es una de las cosas que ya están establecidas. Ahora, surgió en las últimas horas una novedad, que es la aparición de una tablet, de en concreto un iPad, que no se sabe primero a quién pertenece, sí, que debería, es de alguno de los iraníes, por el tipo de, por cómo es, por dónde fue encontrado y demás, se asume que es de alguien de los iraníes, pero ninguno de los miembros de la tripulación dice, es mío. Con lo cual, hay muchas dudas respecto de, bueno, qué pasa con este iPad, que por otro lado está bloqueado, con lo cual ahí hay que hacer un trabajo para desbloquearlo. Ese es hoy uno de los focos que tienen que ver con el trabajo que van a tener que hacer los técnicos, en principio de la policía de la ciudad, que es la que se está ocupando mayormente del peritaje. Ahora, después está el plano internacional. Martín Angulo te contaba acá... Perdóname, Darío, ese iPad, ese tablet, estaba en el avión. Exactamente, estaba en el avión. Estaba en el avión, estaba... No en el hotel, en el avión. Exactamente. Se encontró cuando fue la inspección que hizo la justicia. No se había encontrado en... Cuando el avión fue revisado, cuando llegó por primera vez al país. Claro. Está Gaby Astrosky, nuestro compañero de Israel, trabajando en vivo para nosotros. Gaby, querido, ¿cómo estás? Estamos acá con todo el equipo. Siempre sabemos que es de noche y es muy tarde allá. Gracias por esperarnos. Bueno, siempre... Hola, Marce. Estamos todos los días con esta novela del avión, tratando de ir recopilando piezas. Entonces, recién nuestros compañeros decían, bueno, ahora hay una tablet que se encontró y estamos detrás de la pista de un supuesto pasajero número 20. ¿Qué puede aportar Israel desde la investigación que también tiene en curso? Bueno, Israel en realidad, por el momento, Marce, no es que no pueda aportar, pero desde Cancillería sigue habiendo como una situación medio rara. Quiero decir, cada vez que uno intenta hablar con algún vocero de la Cancillería, la postura es, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, no se van a hacer más declaraciones que las que se vienen haciendo vía embajadas. Quiero decir, el comunicado que emitió la Embajada de Israel en Argentina la semana pasada, el comunicado que emitió la Embajada de Israel en Uruguay esta semana y la que emitió en las últimas horas la Embajada de Israel en Paraguay. Entonces, de alguna manera, desde Cancillería, el planteo es mantenerse un poco todavía un tanto distante. Quiero decir, ir aportando información, información de inteligencia que se tienen, pero no pararse en un lugar, por llamarlo de alguna manera, acusatorio, o en el cual Israel pueda quedar como... que estaría instigando a iniciar algún tipo de... investigación mayor. Sobre todo porque en realidad no está ocurriendo en suelo israelí. Entonces, la postura de Cancillería todavía es un poco más laxa, por decirlo de alguna manera. Gabriel Edison y no te saluda. Justo quedate, justo sumate a la mesa. Darío Misraji estaba justo por meterse en el tema de repercusiones internacionales sobre la causa en Buenos Aires, en realidad en el juzgado de Loma de Zamora, y lo podemos compartir con vos. ¿Qué tenés, Darío? Claro, porque justamente, esto lo contaba muy bien Martín Angulo, acá en Para que sepas, cómo es muy importante la información que provee el FBI, porque hay indicios y porque hay aportes muy claros respecto de, por un lado, el vínculo de este avión con Mahaner, con la Guardia de Revolución de la Ananí, por otro lado, la asociación del piloto Gassemi con la empresa Mahaner y con Cajam Fercer, directamente vinculada también a la Guardia de Revolución de la Ananí. Lo que pasa es que esto no se puede usar en la causa judicialmente, porque justamente está estipulado en estos informes que son sólo para uso de inteligencia y que hay que pedir una autorización especial. Con lo cual, hubo un exhorto de la Fiscalía hacia Estados Unidos para que, bueno, de alguna manera, por un lado, ratifique esta información, plantee, digamos, si esta información puede ser utilizada judicialmente, y por otro lado, si es que hay algún tipo de investigación judicial sobre Gassemi, sobre alguno de los miembros de la tripulación, en Estados Unidos. En los Estados Unidos. Déjenme que les pregunte una cosa a ustedes que están con el tema internacional muy empapados, vos estás en Israel, este, Gabriel, y hay una cosa que yo no entiendo. Este avión estuvo en Querétaro, estuvo en México. Sí. ¿Sí? No pasó nada cuando estuvo ahí. Estuvo en Paraguay, no pasó nada. Pasó recién, pasaron un montón de cosas. Bueno, pasó después, pasó después de que pasó en Argentina. El punto es que no se lo detuvo. Mientras el avión estuvo en movimiento y en operaciones, no pasó nada. No se lo detuvo. Llegó a la Argentina, no pasó nada. Y todo empezó desde que la defensa aérea uruguaya no le da cabida al avión para que baje a tomar, a cargar combustible, después de haber salido de Ezeiza. ¿Por qué no pasó nada previamente en ninguno de esos lugares? Y me detengo más en México, que está pegadito a los Estados Unidos. O sea, casi, te diría que aeroportuariamente casi una subsidiaria de los Estados Unidos. Pero no solo no pasó nada en ese momento, sino que posteriormente tampoco pasó nada. No digo, nadie puso el foco en esa escala del avión en México que fue la previa a la llegada de Argentina. Ahí primero, yo te diría, diferenciaría los términos. Primero, México tiene una política exterior, si bien Estados Unidos es importante, y totalmente independiente de las Estados Unidos. Cuidado. Ahí México siempre, históricamente, a pesar de la cercanía con Estados Unidos, tiene una política exterior diferente. Entonces, eso yo diría, por un lado, lo tendría en cuenta. Después, es verdad que públicamente, las alarmas saltan públicamente a partir de cosas que se van reconstruyendo desde lo que sale Paraguay. Y hoy, ayer estuve en el Congreso de Estados Unidos, en el Congreso de Uruguay, el ministro del Interior, y mejor dicho, el ministro de Defensa de Uruguay, Javier García, que es el que da la orden de que el avión no entre a espacio aéreo uruguayo. Y él dice, efectivamente, recibimos información de Paraguay, que nos alertaba respecto de que este avión podía tener vínculos con la Guardia Revolucionaria, y por eso tomamos la decisión que tomamos. Ahora, de Paraguay salieron 755 mil dólares de cigarrillos, supuestamente, para Aruba, creo, o algún lugar caribeño. Y en ese momento, Paraguay no dijo nada. ¿Cómo lo ves vos desde allá que tenés contacto con los servicios, las autoridades israelíes, que por obvias razones de contraterrorismo, siempre están con la lupa más puesta en estos asuntos? O sea, todos estos no pasó nada y todo lo que empezó a pasar después y Paraguay acusando sobre lo que no demandó cuando estaba el mismo Paraguay con el avión saliendo con mercadería hacia otro país. Bueno, yo creo, Edi, que de alguna manera por eso también los diferentes comunicados que salieron desde Cancillería, desde las embajadas de cada uno de los países, porque, como decía recién Darío, México es un país que tiene una política exterior totalmente independiente a la de Estados Unidos, Israel no, Israel generalmente suele ir bastante asociado con las diferentes políticas exteriores, sobre todo en lo que se considera temas de terrorismo, pero también es cierto que con el tema directamente relacionado a Irán, Israel tiene una postura en la cual no siempre está de acuerdo con lo que hay a Estados Unidos, sobre todo desde el momento que se viene barajando la posibilidad de si se llega o no a un nuevo acuerdo nuclear, entonces yo creo que Israel todavía tiene como lo que no se escuchó bien. Ahí corregimos el micrófono de Edi que tiene un problema del sonido. Hay algo que me parece importante también contextualizar, ¿cómo se conoce lo del avión acá en la Argentina? Se conoce a partir de una denuncia de la oposición. Sí, que no sabemos tampoco cómo tenía la información. Con una cuestión también importante. Pero ahí las empresas, ojo, las empresas de combustible. Pero esto lo hace público la oposición. Y hay dos cosas que me parece importante vinculada a la oposición. Sabemos la crítica de la oposición al gobierno argentino por su relación con Venezuela y el otro punto es que todo lo que tiene que ver con Irán para la Argentina se volvió muy importante vinculado a los atentados que tuvimos acá. El atentado al AMIA y el atentado de la embajada de Israel. Y el otro punto me parece el contexto internacional. Cuando el avión llegó a la Argentina ¿quién estaba en Irán? Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. ¿Y quién estaba en Estados Unidos? Alberto Fernández, presidente de Argentina. A mí me parece que la geopolítica y los intereses variados de todos estos países no es algo que tenemos que desconocer. Es un asunto geopolítico. Absolutamente que es un asunto geopolítico. Pero es un asunto de defensa y es un asunto de seguridad. Ahora, perdóname, ahí Gabriel planteaba una cosa que quiero ver si la entiendo bien se me había descompuesto un poco el micrófono y por eso tardé en hacer la pregunta. Vos lo que estás diciendo es que Israel en este caso dejó correr a Estados Unidos esta carrera y están ahí expectantes de lo que pueda pasar pero no en primera línea de la denuncia ni nada que ver. Yo creo que no es que lo haya dejado solo por supuesto porque insisto suelen tener una relación bastante estrecha Israel y Estados Unidos sobre todo en lo que refiere a política exterior pero sí creo que está dejando justamente como vos lo decís correr que Estados Unidos actúe que Estados Unidos denuncie y en tal caso Israel después salga a apoyar por supuesto aportando más información pero a apoyar lo que desde Estados Unidos investiguen o denuncien pero sí no creo que Israel se esté colocando en una primera línea sobre todo en este momento también interna Israel me parece que hay que tener en cuenta otra cosa de por qué no soltaron las alarmas porque esta empresa MTRASUR no estaba directamente sancionada y tampoco había orden de captura directamente contra Gassemi entonces vos para poder detectar por dónde venía la mano de la vinculación con la Guardia Revolucionaria tenías que hacer un pequeño trabajo de inteligencia donde vos te dieras cuenta que MTRASUR pertenecía a Conviasa Conviasa estaba sancionada que el avión había sido propiedad de Mahaner y ahora parece que hasta ni siquiera de Mahaner sino que es y sigue siendo propiedad de Kessler entonces hay una serie de cuestiones que no saltaban tan rápidamente a la vista ahora hay alguien digamos que a partir de lo que pasó en Paraguay dio la alarma que antes no la había dado que antes